Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a traeros un mazo nuevo Bueno, nuevo Un mazo de Linkworld Que he estado usando bastante en el stream Un mazo de control Trajo una versión Hace no mucho, pero vamos Era la primera vez que me he montado El mazo de Linkworld, no había jugado nunca Ya he ganado un poquito de experiencia con este mazo Lo juego un poquito mejor Y hemos metido la legendaria esta nueva, ¿no? Filene, o filete Filetaco Pues un mazo de control Basado en muchos hechizos ¿Por qué? ¿Por qué tantos hechizos? Pues por la vida de Linkworld Si tienes 10 PP y has jugado 10 o más cartas, si estos combatientes durante la partida Mientras esta carta está en tu mano Esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada Tenemos el dragón sagrado Vale, que es un 10-10 Que al final del turno te restaura 5 puntos De defensa Y roba 5 cartas Y luego está el dragón maligno Que es un 10-10 con asalto Pero solo puede atacar al rival No puede atacar a combatientes Y no la guardia además Eso es interesante Pues nada, mazo de control Mucho robo Mucho rampeo ¿Veis? Mucho rampeo Limpieza de área Como el delirio del dragón O la coerción del dracomorfo Mucho, mucho hechizo Amuletos Queremos cargar a Linkworld lo antes posible ¿Vale? El mazo de control Encontramos mesa a mesa E intentar que en nuestro turno 7-8 Ya tener nuestro Linkworld bien cargado Pegar el Linkworld a la cara Dos veces y se muere Eso mete daño Así que en el mazo ¿Vale? Básicamente Pues vamos a darle gañita Vale, la escalera me gusta mucho El huevo lo podemos incluso jugar ya Esto no lo voy a quitar Yo creo que el huevo lo puedo quitar incluso Buscamos rampeo y Y la escalera para Para robar Incluso la escalera en turno 5 Habiendo rampeado en el 2 También es muy interesante Vamos a hacer Rampeo en el 2 Luego Ponemos 2, 2, 2 Que son muy molestas Y luego nos jugamos la escalera Pasamos primero Y yo creo que va a estar muy bien La ballenica La escalera directamente Juega en el 5 Y roba 4 cartas Y ahora siendo el turno Muy bestia Si hemos rampeado ¿Plancaneda? Voy a matar a ambas ballenas No obstante Creo que sigue siendo mi mejor jugada Ah, un bicho por otro Que buena eh Blancanieve Combinando con el templo por ejemplo Que buena eh Me ataca hace 9 daño Puede tardar muy muy bien Jota Un daño fijo de 2 Pero bueno Voy a jugar esto Hay que robar Siguiente, tú no robamos 4 cartas Me pongo con 8 Si rampeo mejor Si no rampeo pues nada Uh, doble tortugón Ah, esta me ha 18 de vida Tienen que matárselo Porque si no salen los tortugones Esto Esto es muy bueno tenerlo ya Yo creo que simplemente vamos a rampear Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y esto Vamos a usar el señor de turno En serio tío Estoy viendo que me va a matar Me ha faltado un turno Estoy viendo que me mata Tío Tiene un daño ahí Tiene un daño ahí Tiene un daño ahí Me revienta Porque esto va a ser muy poco daño Me puedo dañarlo un poco Vamos a mitigar un poco el daño Aquí Y esto Sí ¿Cuánto metería esto? Un, dos, tres, cuatro Que mete Que he robado todas las cartas neutrales Esto a veces pasa Mi língua ahora es bastante malo Me va a reventar No me ha dado tiempo a cargar la língua Que estoy muerto Cabe una putada tío Esto a veces pasa ¿Vale? No roba Roba el delirio Pero no es suficientemente bueno Y mira el daño que voy a meter Es uno, dos, tres Que le meto tres Que he perdido Mada suerte Bueno, pues nada Me mata, ¿no? Tiene dos Tiene dos Dos Bueno, creo que no muero Me mete de dos Son cuatro de daño Tengo seis Me mata con el tres siete Si lo tiene He tenido mala suerte De todas formas Me ha presionado tanto Me ha presionado tanto Que hubiera dado igual ¿Vale? No puedo hacer nada Vale, fuera a estar Me quedo con el aliento abrasador El mapa de este solo puede ser interesante Otro también Pero voy a quitar El aliento siempre voy a descadar Y el bichito este Vale, Filen Filen muy buena No, primero Eso es bueno Robar el lingua No tanto Nada A ver qué tipo de mazo es A ver si es Agresivo En range Neutral Que dice también Alguno Este seguramente lo usamos Para rampear Ya que tengo este remo ¿Vale? Mis sudadas Lo que tengo que decir Vale, esto lo puedo matar Este turno Si quiero No He corrampeo Aunque removal Es interesante también Pero rampeo Viendo que este Un poquito oculto Con rampeo Le damos el huevo este El torbellino Puede estar muy bien Para rampear Para sacar Mucha vallana Vale No podemos matar Con Filen Algo Algo O todo Algo Algo Vale Tiene No podemos sacar Las tres ballenas Que son muy buenas Triple ballena Es muy 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 buena para un mazo de hadas, porque las valleras tienen dos bebidas, entonces te la deben bien contra sus hadas, que hacen dos de ataque, de ataque o de daño, gracias al amuleto. Está jugando en torno a la área, aunque tampoco debería jugar en torno a la área nunca lo puedo limpiar, pero prefiero hacer el siguiente turno tragar un poquito más de daño, es cierto que me estoy arriesgando a que me reviente con el que lo hace inmune, me estoy arrepintiendo ahora, pero bueno, si seguimos teniendo dos ballenitas, ya está, si juegue esa carta, el hombre hoja, si juegue el hombre hoja me hace daño, pero yo creo que va a ser mucho más posible que juegue el más 2, más 2, por favor, por favor, esto coge mucho valor, y me pega toda la cara, no necesitas pegarme la cara, me pueden matar todo si quieres, de todas formas está bueno, porque estoy a 13 cierto, pero es que ahora le limpio y posiblemente la partida ya en este momento me pertenece. vamos a robar 5 cartas del siguiente turno, con la del huevo, 8 manadas, 5 cartas, seguramente pueda limpiarle cosas, 15 de vida, está bastante estabilizada la partida, la hemos controlado, quizás me ha arriesgado mucho, al no matar cuando eran solo 1 a 1, le digo, voy a intentar sacarle, yo es que soy muy greedy para eso, y voy a sacarle mucho valor y la intento matar a ver si te sale bien, a ver si te sale mal, a ver si te sale bien, a ver si te sale mal, vale, simplemente vamos a llenar la mesa, esto, yo creo que esta mesa le va a ayudar mucho a la partida, vamos a jugar ya con esto y esto, tenemos un montón de lingua, necesito un hechicillo más, vale, tengo 2, si robo algo que no sea un bicho, estamos muy bien, ah, me he jugado una casa OPM y me sorprende, pero tiene pintada más bien de ser agro, puede sorprender eh, el típico chulo de la edad te puede matar, pero no, yo creo que tiene que limpiar a él, tiene problemita, si limpia, no, yo creo que no, no sé, es que no sé qué va a hacer, 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 creo que mi jugada va a ser casi siempre delillo de dragón, pegar con lo que sobreviva y delillo de dragón, a no ser que pueda activar el lingua, si juego con los hechizos, si con los hechizos puedo limpiar y dejar el lingua quizás lo haga, pero como es prácticamente imposible que haga eso, vamos a ganar, vamos a ganar un punto de ataque o podemos curarnos, yo creo que es más interesante la curación, ¿no? para el siguiente turno, si, tomando ¿no? tengo uno, dos, tres y estoy de dragón, si, Ah, ahí tiene un problema, ahí tiene un 7-7 ahí. Y es cierto que todavía no activa los Lingorn, me faltan dos cartitas, pero bueno, así que tú no irías la poder activar. Ah, yo tengo que protegerme del... de un letal que le venga con... con el Shuro. Ah, estoy a 12. A ver, esto hace 1. No sé si es más interesante. Después limpiar ambos. A ver, vamos a pensar. Si no le limpio, él tiene aquí 6 de daño. Hay algo de 6 de daño sin limpiar que me pueda matar. Algo que haga directamente 6 de daño sin quitarse a los bichos. Uh, tiene dos huecos. No es verdad. O algo que dé más 6 al daño. No es verdad. No es verdad. Y... voy a poner un huevo. Y la escalera. No voy a limpiar nada. Porque así se ocupa un hueco. Voy a hacer más 3 al daño. Hombre, puede ganar más 1 o más 1 o 2 veces. Eso no lo había contado. Vale, sí. Me puede matar. Solo está esa combinación. Y esto hace... La mala mágica con 12 que no he contado. Son dos. Me puede matar, eh. Puede matar. A ver, no es fácil. Pero me puede matar. Pero yo creo que es más interesante buscar al natal. Ya está. Porque si me pongo ahora a retrasar al natal. Es cierto que puedo asegurar la partida. Pero ya... No. Son 4. La bala. ¿Qué? Me dejará en poca vida. Me dejará en poca vida. Me dejará en poca vida. Es muy fuerte, ¿no? Que yo creo que si le doy dos turnos, seguro que me mata. ¿Vale? Si le doy dos turnos, en qué hora yo. Limpie, lo que tú quieras. Te empiezas a jugar cosas. Chulo de las hadas con hadas o cosas así. Y al final te mata. Era mejor buscar al natal. Vale, un runico. Aquí... Depende del mazo que sea. Si es de runi, la quimera gigante. Es complicado. No. Lo voy a quitar. Es complicado porque... Te sueles reventar antes. También es cierto que... Si no sale muy bien el rampeo, le podemos ganar. Ahora, si es de rune. Si le vamos controlando el blamés y limpiándole los bichos, yo creo que se le puede ganar sin problema. Vale. No. Es más bien... Runico. Pues nada, rampear mucho. Voy a tirar cartas. Ponemos esto. A rampear a tope. Esto no va a dar mucho valor. Estás para limpiar una mesa de quimera normales. Yo tengo rampeo, ¿vale? Ganar esta partida es con rampeo. Si no, no gano. Si consigo meterle el primer lingual y dejarlo en mesa antes de que él tire la quimera gigante, mi opción es de sobrevivir. Supongo que va a aumentar bastante. Después se lleva 10 de daño de la quimera gigante y si tengo el segundo de la mano, posiblemente le mal. Tiene que salir eso, ¿no? Que no es tan fácil. Esto me va a dar rampeo. Vamos a jugar esto y vamos a jugar esto. Esto vamos a coger rampeo siempre, ¿eh? Vamos... Rampear rápido. Vale, ponemos el webisillo ese ahora. Bueno, ahora, luego. No sé si me diga hasta dos de baño. Es que mientras más baja tenga la vida, más puteado estoy. Vamos a matárselo. Tenemos tres evoluciones en que matarse. Si llegar a las evoluciones al turno no hay y que no me llevan para nada, es estúpido. Es mejor gastarla ahora. Incluso jugar esto ahora para llenar la mesa de ballenas y el huevo puede ser bastante bueno. Lo bueno es que hemos rampeado dos veces. De aquí vamos a sacar muchas cartas. Lo bueno. Lo bueno. Jura un poquito. Ahora solo tienen que entrar los lingual. Los bichos no están mal, pero lo que he dicho no es que sea muy relevante en este enfrentamiento, ¿no? ¿Qué? ¿Me lo van a matar los otros dos o qué? ¿Qué me lo matas? ¿Qué me lo matas? ¿Qué me lo matas? Algo de... Ah, me voy a robar las cartas. Posiblemente vendrá algo. Vamos a jugar esto. Y ahora podemos rampear más todavía. Que lo voy a hacer, ¿vale? Porque así el siguiente turno puedo jugar esto para limpear una posible mesa y otro chiste. No hay que jugar más, chicos. ¿Cómo no me va a matar el tesoro? ¿Cómo me da? Venga. No está mal, no está mal. No están muy muertos todavía. No es su turno nueve. Mi lingua tampoco está cargada, pero bueno. Vale, este bicho debería ser difícil eliminar para él. ¿Cuál es la forma más fácil de eliminarla? Esta, ¿verdad? Bueno, ahora vamos dejando a un bicho con 7 de vida. Lo podéis incluso haber evolucionado. Supongo que le puedo usar la evolución para tradear algo o lo que sea. Me pega. Está cargando su quimera él. Él no tiene problema con eso. Pero saca al final el turno de tu oponente. Así que no me sigue contra la quimera. No sirve contra la quimera. Vale, ahora tenemos que ponerlo. Esto significa que estoy muerto, ¿no? Fue muy fastidio, hermano. Si me juega la hora... Esto es cierto con 9-9. Voy a tirar esto. Hago un hechizo que si no no lo puedo. No sé cuánto llevo. No sé cuánto llevo. Es cierto. No sé cuánto llevo. No sé cuánto llevo. No sé cuánto llevo. Ya sé cuánto llevo. Es cierto que si esa evolución me podía servir para... Pero como nada de esto puede matar al Musaisei. Como nada puede matarlo, fantástico, porque la evolución tiene mucho sentido, ¿no? Me ha tirado aquí una gigante, eso es bueno. Supongo que eso es bueno, ¿no? Supongo que él me mata... Yo supongo que lo voy a tener. El problema es que no tengo el segundo linguan. Creo que mejores opciones tengo. Que no tenga la quimiotera. Que no tenga ramada. No puedo ganar. Voy a tratar de caer el siguiente. Estas son mis opciones. No puedo hacer otra cosa. Yo creo que es lo mejor. Pensar que voy a tratar de caer el siguiente. A ver jugar la quimiotera gigante. Con suerte no me muero. Vale, no la va a jugar. Me va a limpiar. Espero que no la tuviese, ¿no? No creo que si la tiene, ¿eh? Simplemente está haciendo las jugadas más óptimas para... Ah, pues si me lo hace si meto de Keolingo, le mato, ¿eh? ¿Qué hace? Tiene un remodel, ¿no? De esto que destruye un bicho. Me mata con la quimiotera. Me mata con la quimiotera. Cuatro. Seis. Nueve. Pues creo que no la tiene porque se está buscando realmente el letal, hermano. Me va a matar el 3-1 para no morirse, para no morirme. Voy a seguir robando. Voy a presuponer. Voy a intentar pensar que no la tiene. No me sirve ya. Voy a jugar esto. A ver, tiene cuatro, seis, ocho de daño. Puede tenerla, ¿eh? Si la tienes. Vale, pues nada. No podemos ganar esto, ¿eh? Muy complicado. Esto es un enfrentamiento bastante complicado. Porque él solo necesita en la quimera gigante y matar. Tú necesitas jugar dos Link World. Porque la mesa te la suele limpiar con bastante facilidad. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues dale a like y suerte en vuestro camino y viajaros. Nos vemos.